Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viajando por el Perú. Es uno de los siete mandamientos que le he dado a los ministros. Esta tarde vimos la planta de agua de la ciudad de Cajamarca, que está en muy buen estado. Necesita una inversión adicional para aumentar su capacidad. El hecho de que yo pienso que el agua potable en la casa es un derecho básico que hay que cumplir. Sin eso, pues uno no tiene una vida sana y feliz. Por eso el tema del agua potable es fundamental. Hay muchas otras prioridades. Hemos hablado del riego, hemos hablado de la forestación, que es una cosa a más largo plazo, pero hay que empezar hoy. El primer paso de mil pasos es el primero, es el más importante. Entonces, es un poquito lo que queremos promover aquí. Y por eso están las ministras y ministros aquí para conversar con ustedes. Y ojalá, estoy seguro, que vamos a tener una reunión útil y provechosa como preludio a la reunión más grande en Lima. que hemos progresado en el sentido de que hemos escuchado las inquietudes de las regiones. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado en esta reunión, gobernadores de las regiones, ministros, congresistas y todos los que han estado aquí. y ¡Gracias!